Hoy en la Historia Patria 21 de Mayo de 1737 Desde principios del siglo XVIII, las autoridades coloniales de Cartago tenían el plan de colonizar el Valle de Acerrí, fundándose las poblaciones de Acerrí, Dosercas o Desamparados, y finalmente San José de la Boca del Monte. En 1737 se asientan las primeras cuatro familias en San José, entre los ríos Torres y María Aguilar, dando inicio a la construcción de la primera ermita, terminada un año después, en 1738. Este primer dato es el que la Academia de Historia y Geografía de Costa Rica considera que constituye la fundación de la ciudad de San José. No obstante, 20 años después, habían 11 casas de teja y 11 de paja, sin cuadrantes ni calles. No es sino hasta 1755 cuando el gobernador López del Corral ordena que los vecinos del Huarco, que no poseen tierras, se trasladen a la nueva villa del Valle de Acerrí, y es cuando comienza a tomar forma la actual capital de Costa Rica. ¡Gracias!